Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de lesiones por rascado compulsivo o dermatilomanía. Dermatilomanía, también así se le llama. Cuando la persona pues está provocando lesiones por rascado compulsivo. Sí, rascarse de forma compulsiva, exagerada, repetitiva. Hasta que se provoca lesiones en la piel, pues sí, hasta hacerse sangre. Así es como se define la dermatilomanía. Es un trastorno psicodermatológico y lo padece gran parte de la población. Bueno, hasta el 4%. O sea, es mucho. Especialmente en mujeres entre los 30 y los 45 años. Bueno, hay que tomar en cuenta, ¿no? De que la piel es un órgano externo. Que manifiesta, o sea, acusa, nos refleja los problemas internos. Se dice que es el auténtico espejo del alma. Para los dermatólogos es lo que significa. La piel y el sistema nervioso tienen una estrecha relación. Hay una suerte de conexión entre las tres capas de la piel. Lo que es la epidermis, la dermis y la hipodermis, que es la capa de grasa. Bueno, hay una conexión entre la piel y el cerebro. Eso nos explica el porqué de las intensas alteraciones emocionales que están repercutiendo en el estado de salud de la piel. Es así como surgen esos fenómenos psicodermatológicos. En este caso, pues lo que estamos platicando, lesiones por rascado compulsivo o dermatilomanía. Bueno, aunque no esté del todo demostrado, ¿no? Que la mente está originando trastornos de la piel. Pero sí se observa, ¿eh? Que muchas personas con problemas cutáneos, pues también, a la vez, presentan trastornos psicológicos. Trastornos emocionales, vamos a llamarle de esta manera mejor. Y que personas con trastornos nerviosos ven afectado su sistema inmune, en lo que se refiere a la piel. El rascado compulsivo supone un buen porcentaje de las consultas a los dermatólogos. Y los resultados no son atractivos. Los aquejados por esta dolencia, pues están sintiendo de manera continua un picor localizado en alguna parte de su cuerpo que no puede mitigar rascándose. O sea, mientras más se dice, ¿no? Que mientras más se rasca, más comezón le da. De hecho, en muchas ocasiones, el rascado de la zona, pues claro, provoca que el picor aumente. Además, los especialistas en sus análisis no encuentran alteraciones metabólicas que estén causando el prurito, ¿no? Lo come soniento. Entonces, descartan, ¿no? Y nos dicen que no existe un motivo aparente para sentir ese picor. Bueno, físicamente. Entonces, los dermatólogos aseguran que al menos un 40% de las enfermedades cutáneas tienen que ver con factores emocionales. Sí, no existe una picadura ni una enfermedad cutánea cuando se analiza, ¿no? En todo caso, una pequeña imperfección de la piel o ya una lesión previa. No más. Sin embargo, pues el picor es constante. No se calma por mucho que nos rasquemos. Y sí, los dermatólogos insisten en que no hay motivo aparente para sentir ese prurito. Pero en sí, las ganas de rascarse son irrefrenables. El episodio de rascado compulsivo se puede desencadenar ante la manipulación de pequeñas irregularidades de la superficie cutánea. Sea quizás una picadura de insecto, algún granito, una herida, acné. O bien, incluso, ese episodio de rascado se desencadena sobre la piel normal. Lo primero que se observa es la lesión, ¿no? Pero esa lesión se la ha practicado el propio paciente. Puede haber una herida, descamación, pigmentación o rugosidad en la zona. Rascado compulsivo presenta características similares con el cuadro de tricotilomanía. Es el trastorno de arrancarse el pelo. En este caso, la mayoría de los pacientes sufren de un trastorno obsesivo compulsivo. O bien, la persona, pues, está depresiva. La manipulación de la piel o el pelo se convierte para el paciente en un mecanismo de liberación de la ansiedad. Y esos cuadros son más frecuentes en mujeres que en los hombres. Pero se pueden asociar para comprender mejor a qué se debe su origen, ¿no? Porque se asocia a épocas de conflicto, a épocas de frustración, como en la adolescencia o en la juventud. O bien, en épocas difíciles como los exámenes. Aunque, esto es importante, ¿no? Tomarlo en cuenta. No solo en los adolescentes, sino también en las etapas de, pues, tercera edad, ¿sí? Cuando se llega a la tercera edad también se puede tener en esta situación este problema. Y afecta a quienes poseen algunas características de la personalidad. Por ejemplo, aquellas personas que tienen un carácter obsesivo o muestran un alto nivel de autoexigencia. O muestran también un carácter muy meticuloso y poco flexible, ¿sí? Son las características de la personalidad. No es una sentencia, ¿no? Entonces, la gravedad de este tipo de trastornos que empeoran con la llegada de situaciones de tensión se manifiesta en las lesiones que se produce el propio paciente. Él se lastima. La aparición de estrés psicosocial puede ser muerte de un ser querido, conflicto conyugal, cambios en el trabajo. Bueno, eso precede a la exacerbación de las escoriaciones en un porcentaje muy alto, que varía entre 30 y 90 por ciento de que la persona se lesiona mucho más. Es difícil evitar las recaídas. Quien sufre un trastorno compulsivo es como una persona con adicción, que aunque esté curado, pues se encuentra siempre en remisión. El paciente debe estar atento. Claro, debe llevar o procurar una vida sana, eliminando el estrés en lo posible. En el caso de los familiares, es bueno no reprender ni prohibir a quien padece este trastorno. Hay que solamente ayudarle y comprenderle para que salga adelante, para no tener recaídas o situaciones de rebeldía, o situaciones en las cuales la persona o paciente hace capricho, digamos. No lo puede evitar. Tendríamos que buscar por el lado de relajarlo, tonificarle los nervios. O sea, algo con lo cual está conectado sus emociones. Ayudarle a manejar mejor sus emociones. Un tratamiento siempre es bueno, tratamiento herbal, porque se toma en cuenta todos estos aspectos que están detonando esta situación en la cual se está incluso ya lesionando, lastimando con las uñas. Por el rascado, ¿no? Que no para. Entonces, quien se rasca de forma compulsiva, claro, se siente incapaz de renunciar a este hábito. Pero bueno, suele elegir una zona de su cuerpo hasta sangrarse, ¿no? Normalmente, ¿dónde? Normalmente en un hombro, en una mejilla o en el cuello. Y bueno, puede durar rascándose por horas. Incluso puede ritualizar en el tiempo como en el lugar, por ejemplo. Un ejemplo. En su habitación, a la hora de acostarse, viene el rascado. O sea, lo ritualiza, ¿no? Le da un lugar y tiempo. Pero bueno, lo que hay que hacer es, de luego, es atender las situaciones emocionales, junto con evitar que se vaya a infectar, ¿no? Porque, pues, es un rascado compulsivo que está provocando una lesión que cada vez, pues, se ve más aparatosa, más horrible, ¿no? Y la persona, pues, tenemos que ver cuál es, pues, lo que está aconteciendo en su mente. Cuál es su emoción que no ha podido doblegar, no ha podido dominar, no ha podido contener. Esa es la situación. Tenemos que comprender bien el padecimiento para poder elaborar bien una fórmula. Entonces, dermatilomanía. O sea, también se conoce como trastorno de escoriación. Tiene que ver la psique, ¿no? La mente. Porque hay un impulso repetitivo e irresistible de rascarse, pechizcarse o escoriarse, ¿no? La propia piel. La persona dice que es para aliviar la ansiedad, el estrés o su incomodidad. Las personas que sufren de este rascado compulsivo tienen dificultades para resistir la urgencia de tocarse la piel. Por eso es que resulten lesiones cutáneas autoinfligidas. O sea, se las provoca el mismo paciente. Es de trastorno, claro, que afecta la calidad de vida de una persona. E incluso puede ir acompañado de sentimientos de vergüenza, de malestar, de culpa, ¿no? La dermatilomanía puede ir acompañada de sentimientos, entonces, de pena. Claro, este tipo de padecimiento comparte similitudes con otros como trastorno obsesivo compulsivo. Aunque a veces se considera que es independiente, pero siempre están interrelacionados de alguna manera. Bien, vamos a describir los síntomas a precisión. Los síntomas de la dermatilomanía, pues varía de una persona a otra. Pero hay, en general, comportamientos repetitivos de rascarse, de pellizcarse, de escoriarse en la piel. Ese rascado compulsivo, ¿no? La persona siente la necesidad irresistible de rascarse en la piel de forma repetitiva. Claro, a menudo pretexta y busca imperfecciones o busca irregularidades que pueden, pues, no ser visibles para los demás, nomás para él, está pretextando, ¿no? Tiene una incapacidad para detener este comportamiento a la persona. Es consciente, ¿no?, de que el rascado le es perjudicial, pero le resulta difícil e imposible detenerse. Aparecen, entonces, lesiones cutáneas autoinfligidas, ¿no? Esta acción de rascarse de manera compulsiva, claro que da lugar a lesiones en la piel, heridas abiertas, costras, cicatrices y hematomas también. Hay presencia de un estrés y una ansiedad antes del acto, ¿no? O sea, muchas personas experimentan una creciente sensación de tensión, de ansiedad, antes de entregarse al comportamiento de rascado. Este acto de rascarse se realiza como un intento de aliviar esta tensión. Claro, no es el camino, no es lo adecuado, no funciona. Aparecen después los sentimientos de vergüenza, de culpa. Después de rascarse, la persona puede experimentar estos tipos de sentimientos, vergüenza o culpa, pues, porque mira, ¿no?, porque ve, porque exhibe lesiones autoinfligidas. Esto impacta, claro, en su calidad de vida, en sus actividades diarias, en sus relaciones interpersonales. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de esta situación en la cual la persona, pues, se la pasa rascando intensamente hasta provocarse daños, ¿no?, maltrata su piel, pues tenemos que ver las causas, ¿no? Claro, hay factores genéticos, ¿no?, aunque existe poca evidencia. Puede influir, ¿no?, en la susceptibilidad a desarrollar trastornos, sobre todo del control de impulsos, como es este caso de rascado obsesivo, ¿no? Puede haber algún tipo de trastorno, claro, con la psique, ¿no?, igual se tiene que atender. Pero sí, un marcador muy notable es el estrés y la ansiedad. Desencadena o exacerba los síntomas de la dermatilomanía. Las personas pueden recurrir al rascado compulsivo como un mecanismo de afrontamiento. Equívoco, pero en fin, tratan de aliviar la tensión emocional. Puede haber una historia de trauma, una experiencia traumática, abuso físico, emocional o sexual. Eso contribuye al desarrollo de trastornos de control de impulsos. Todo esto puede estar sucediendo en la persona, pero tiene que ir buscando cómo atenderlo. El perfeccionismo. Las personas con tendencia perfeccionista pueden estar más inclinadas a centrarse, ¿no?, en pequeñas imperfecciones en su piel y en sentir la necesidad de corregirla mediante el rascado compulsivo. Alguna vez son cambios hormonales, ¿no?, en algunas personas. Cambios en los niveles hormonales como los experimentados durante la adolescencia o el embarazo o la menopausia. Desencadenan o exacerban estos síntomas de dermatilomanía, o sea, rascado compulsivo. Alguna disfunción cognitiva, o sea, patrones de pensamiento disfuncionales como tendencia a magnificar las pequeñas imperfecciones en la piel y a tener pensamientos negativos persistentes de que, pues, está mi apariencia de mi piel, de mi persona deficiente o desagradable. Eso también hace que se rasquen mucho. Los estados de ánimo. Cuando hay trastorno, ¿no?, cuando hay depresión, cuando hay ansiedad generalizada, se nota que ocurre un rascado compulsivo, según, ¿no?, para tratar emociones o sentimientos negativos. Incluso puede ser por factores ambientales. El entorno en que una persona crece y vive, pues puede tener un impacto en el desarrollo de la dermatilomanía. Si hay situaciones estresantes, conflictivas, inestables, aumentan el riesgo. También, pues, se escucha raro, pero acceso fácil a la piel. Las personas que tienen fácil acceso a las áreas de la piel, que son objetos de rascado compulsivo, son más propensas a desarrollar este trastorno. Por ejemplo, si la piel está constantemente expuesta y accesible, facilita el acto de rascarse. Pues la cara, el cuello, los hombros, las orejas también. Sí, se nota ahí el gritamiento a veces, por tanto que hay rascado. También hay una situación que hay que analizar, ¿no?, la influencia cultural y social. Si sentimos la presión social para cumplir con estándares de belleza, o bien los medios de comunicación que promueven la perfección estética, pues contribuyen o sentimos menos, ¿no? Contribuyen al desarrollo de rascado compulsivo. Hay que analizarlo, ¿no? La baja autoestima también, ¿no? Personas con baja autoestima pueden ser más propensas a enfocarse en imperfecciones percibidas ahí en su piel. Bueno, las perciben nomás ellos, ¿eh? Entonces se encadena una necesidad de corregir esas imperfecciones mediante rascado compulsivo. Todo eso hay que atenderlo, ¿no? Pero sobre todo utilizar un buen recurso con las plantas, ¿no? Que no solamente nos atiendan ese prurito, ¿no? Cuando nos estamos rascando, esa sensación, porque a veces es inexistente a simple vista, ¿no? Pero ahí está latente ese tipo de manifestación de mucha comezón. Se atiende con plantas bastante bien. Hay plantas antipruriginosas que dan muy buen resultado. Pero al mismo tiempo tenemos que tonificar los nervios, fortalecerlos, también el sistema inmune. Si es una situación que necesita que las defensas estén bien activadas, también hay que prevenir o prever que no haya infección. Se está arañando ahí la piel y con las uñas a veces nos provocamos infecciones en el rascado. Entonces sí tenemos que utilizar un recurso que tenga una combinación de acciones terapéuticas para que nos dé buen resultado, para que sea muy acertado. Bueno, habrá que establecer también metas realistas, ¿no? Que es lo que pasa con algunas personas que a veces se trazan metas inalcanzables, ¿no? Pues hay que bajarle, ¿no? Hay que hacerlas más lógicas, más asequibles. Eso nos va a reducir gradualmente, lo van a notar. El rascado de la piel, ¿no? De manera compulsiva. Hay que cerrar los locos, ¿no? Aunque estén pequeños. Eso nos puede dar un impulso positivo y dejamos de rascarnos también. Eso ayuda mucho. En fin, vamos a escuchar a Jade que está con nosotros, que nos platique más qué recursos podemos utilizar para la resolución de este tipo de problemas. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues el día de hoy vamos a platicar de una de las plantas medicinales que es endémica de aquí, de México. Es una planta que se llama hierbamora. Anteriormente, pues solo la utilizábamos como un alimento en caldos, en sopas, pero pues a raíz de su uso, fuimos descubriendo muchos beneficios que van más allá de lo alimenticio. Esta hierbamora es una planta excelente. Además de que es nutritiva, lo que lo va a ser ideal para personas que están muy enflaquecidas, personas que están anémicas o con un peso muy bajo que batallan mucho para subir de peso, pues bueno, pueden incorporar la hierbamora porque está llena de vitaminas, llena de minerales que son primordiales para que nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Tiene vitaminas como la A y la C y minerales como el hierro y el calcio, pues bueno, que son primordiales para que nuestros órganos puedan funcionar correctamente. Nosotros podemos darnos cuenta que una persona requiere nutrición en el aspecto de su piel, en cómo luce, en cuál es su aspecto. Una piel muy delgada, pues nos puede indicar que a nuestros músculos, a nuestros huesos, les está haciendo falta alimento, les está haciendo falta nutrición. Por ejemplo, los deportistas. Podemos ver que son personas musculosas que tienen pues buen aspecto físico, pero tienen pues dietas muy restrictivas. Y la consecuencia de esto es que puede haber tejidos u órganos que no están recibiendo la suficiente nutrición. De hecho, usted puede ser más observador. Usted puede ver que son personas que están muy bien muscularmente, pero con pieles muy flácidas, con pieles muy delgaditas o muy acartonadas. Y es aquí cuando nuestro cuerpo nos está dando un indicio de que necesitamos una planta que además de que sea nutriente, pues bueno, sea una planta que tonifique. Que esa piel acartonada, esa piel delgadita, esa piel reseca, pues se mejore en consistencia, en grosor. Las personas que padezcan de imperfecciones en la piel, como platicamos del plurito, eczema, muchos rojeces con granos comezonientos o hasta con pus, que puede hacer que nuestra piel pues esté irritada y medio enrojecida, pues hay que utilizar el té de hierba mora. Al ser una planta depurativa, pues va a limpiar nuestra sangre y eso también se va a ver reflejado en una piel saludable, en una piel sana. Además, el cocimiento de la planta, pues nos va a ayudar a encontrar mucho alivio a esa comezón. E inclusive hasta la piel avejentada, pues bueno, va a ser un gran cambio cuando empezamos a incluir esta hierba mora. Cuando hay un envejecimiento prematuro en nuestra piel, que tenemos la presencia de muchas arrugas, muchas patitas de gallo, pues bueno, esto quiere decir que hay un envejecimiento interno temprano. Es decir, nuestros órganos están envejeciéndose más rápido de lo que deberían. Y esto no solo se ve reflejado en un cambio estético, puede llegar a generar cambios también en nuestra salud. Por ejemplo, una piel que está frágil, una piel que está delgadita, pues va a ser una piel que se desgarre más fácilmente. ¿Por qué? Porque ya no hay esa resistencia, ya no hay esa elasticidad de la piel. Entonces genera que la cicatrización sea mucho más lenta. Aunque sea una herida pequeña, pues puede tardar muchos días para que se cierre por completo. Para aquellas personas que se identifican con eso, que tardan mucho tiempo en cicatrizar, pues hay que utilizar la hierbámora. Además de que es una planta que cicatriza heridas en tiempo muy breve, pues acelera esta reparación de las células. Además, la hierbámora tiene esta propiedad de ser antiséptica. Cuando una parte del cuerpo está expuesta, pues es lógico que se amenazan con infecciones, con virus, con bacterias, con hongos, y pueden llegar a propagarse estas infecciones en los músculos y hasta en los huesos. Y todo comienza por eso, por heridas que no atendemos, que aunque parezcan mínimas, pues bueno, son focos de infección. Entonces hay que ponerles especial atención y evitar este tipo de problemáticas tomando la hierbámora. Además, es una planta asombrosa, que cierra y cicatriza de dentro hacia afuera. Entonces esto le va a dar la oportunidad de también cicatrizar heridas internas, que generalmente se presentan en el sistema digestivo, como las úlceras en el estómago, las úlceras duodenales, esofágicas y hasta en la boca. Normalmente suelen tardar mucho tiempo en cicatrizar, pero con esta hierbámora se van a lograr excelentes resultados. Inclusive hacer analgésico va a ayudar a aliviar todo tipo de dolores que se lleguen a presentar por este tipo de heridas o las que se puedan generar por otros padecimientos, como es el caso de las personas que padecen de artritis, que parecen mucho dolor de huesos en articulaciones también. Personas que padezcan mucha rigidez, pues bueno, pueden empezar a utilizar la hierbámora para aliviar cualquier sensación de dolor. Además, un cuerpo que está desnutrido, que le hacen falta muchos nutrientes, es un cuerpo más propenso a que sufra usted de dolores muscoesqueléticos, infecciones también de todo tipo y muchas alteraciones en el sistema nervioso. También las personas que les hace falta muchos nutrientes, pues bueno, presentan cansancio, fatiga. Entonces, incluir esta hierbámora diariamente, pues va a garantizar que usted tenga un mejor estado de salud físico y un estado mejor de salud mental. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Me ayuda bastante que me proporciono un correo electrónico también para que una vez que esté elaborada la fórmula que usted me solicitó, pues se la envíe pronto. Así no hay tardanzas. La fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página. Ahí la agregamos a nuestra página. Para que ahí, cuando usted visite la página, la encuentre disponible en la fórmula y otras más. Incluso puede reenviar a alguien, reenviar a un amigo. Incluso puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue a su casa en tiempo breve con la ventaja de que no va a pagar flete, no va a pagar el envío. La página, entonces, para que usted la visite, es la siguiente. Vamos anotando. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse también a través de las plataformas sociales de Internet. Puede comunicarse a través de Twitter con arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel o a través de Facebook. Puede comunicarse a través de esta plataforma social de Facebook con el Ángel de Tu Salud México. El Ángel de Tu Salud México. Bueno, también le recuerdo que puede usted escuchar la repetición de este programa a las nueve de la noche. La página, entonces, para escuchar la repetición de este programa a las nueve de la noche es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda Enixtapalapa, Ciudad de México. Calle Enrique Corona, número 14, casi a esquina con la avenida Ermita Ixtapalapa. A pocos pasos y espaldas de la estación del tren del metro Ixtapalapa. Repito de nuevo. A pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa. El teléfono para informes anotamos 55-56-32-9258, 55-56-32-9258. En Xochimilco, Ciudad de México, tienda autorizada en la avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación Xochimilco, y a dos cuadras también del mercado principal. Anotamos el teléfono, 55-56-41-9568. 55-56-41-9568. En la Merced, tienda autorizada en la línea de Circunvalación, número 1016, interior 2, Colonia Merced Barbuena, Centro de Asesoría Arbolaria en Circunvalación, número 1016, interior 2, Colonia Merced Barbuena, cerca del metro Estación Merced a cuadra y media. Teléfono anotamos. Para más informes, 55-26-12-34-79. 55-26-12-34-79. Tienda en Ecatepec, Ecatepec, Estado de México. Tienda autorizada en Avenida Insurgentes, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. Teléfono 55-57-70-68-40. 55-57-70-68-40. Bien, son los datos de nuestros patrocinadores. Faltan una, faltan dos. Tienda en Zumpango, ubicada en Plaza Juárez, número 40. Primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Polísima Concepción. Teléfono allá en Zumpango, Estado de México, 59-16-11-5106. 59-16-11-5106. En la Ciudad de México, tiene el Centro Cultural Telmex, ubicado en Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, en la planta baja, frente al área de alimentos, entre Poli y Guaymas. Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del metro, estación Cuauhtémoc. Teléfono anotamos, 55-5207-7607. 55-5207-7607. Bien, momento de elaborar ya nuestra formulación, que es para lesiones por rascado compulsivo o dermatilomanía. Es un impulso repetitivo e irresistible de rascarse, de pellizcarse o escoriarse la propia piel, a menudo para aliviar la ansiedad, el estrés o la incomodidad. Incapacidad para detener el comportamiento. Se provocan lesiones en la piel, como heridas abiertas, costras, cicatrices e incluso hematomas. Estrés y ansiedad antes del acto, sentimientos intensos de vergüenza o culpa, debido a las lesiones autoinfligidas. La persona busca minuciosamente en su piel, en busca de pequeñas imperfecciones, sean reales o percibidas, o sea, imaginarios. Bueno, ahí también está la molestia, ¿no? Algo percibe. Bien, vamos a ver la fórmula entonces. Las plantas. Hierba mora. Galfio del diablo. Rosa de castilla. Calamondín. Endivia. Malva silvestre. Nuevamente, hierba mora. Galfio del diablo. Rosa de castilla. Calamondín. Endivia. Malva silvestre. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro, que hierva diez minutos, y lo tomamos como agua de uso. También se pueden hacer compresas con el té, que consisten en humedecer con el té. Un trapo absorbente, estando caliente pero sin quemarse. Se aplica ahí donde no se aguanta más la comezón, en tanto va haciendo efecto el té. Hay una depuración que hay que provocar, ¿eh? Sacar aquellas sustancias, materiales, sedimentos, tóxicos o toxinas que están ahí. Generalmente es lo que se requiere, ¿no? Para que la persona, pues, no esté hipersensible a la comezón. Bueno, entonces, ahora vamos a elaborar la fórmula con cápsulas. Anotamos jurema, propóleo, calcio de coral fosilizado, acaí. Nuevamente, jurema, propóleo, calcio de coral fosilizado, acaí. De estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Ahora, el elixir adicional, bueno, el suplemento adicional, coadyuvante con la formulación, también con el sistema inmune. Elixir conteniendo clorofila, espirulina y pasto de trigo. Clorofila, espirulina y pasto de trigo. Elixir. Clave 18.10. Clave 18.10, no se lo olvide. Se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día. Un vasito dosificador en la mañana y otro antes de acostarse diariamente. Bien, la fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos. Continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos están marcando, llamando vía telefónica. Iniciamos, vamos a atenderlas. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Cristal Martínez. Cristal Martínez. Sí. Adelante, te escucho. Este, lo que pasa es que hace tres meses fui al seguro a hacerme unos análisis. Tengo 29 años yo. Sí. Este, y me dicen que tengo problemas en los riñones. ¿Qué tipo de problemas? Pues el doctor me dijo que los traía lastimados y que si seguía así en, en, en cierto tiempo, en meses, este, ya podría ser realizada, me dicen ellos. Están lastimados. Una vez hacerme los mismos análisis y me dicen que ando igual, este, igual, este, más de los riñones, me dicen. Más de los riñones, bueno. Sí, traigo también un, un mioma en la matriz. Pero el doctor no, no se explica porque dice que ya traigo muy avanzado el, el, la enfermedad. Bueno, dice, el especialista me dice eso, pero dice, no entiendo por qué no te hincha, no te duelen los riñones. O sea, no estoy reteniendo líquidos, por eso no entiende por qué. Sí, no tengo azúcar, no tengo presión. No azúcar tampoco, no presión. No, no tengo nada de eso. ¿Tienes problemas de infecciones en las vías urinarias? Este, se da cuenta que cuando ando menstruando, este, me sale sangre por la vía urinaria. Cuando hago la pipí, me sale sangre por ahí también. Bueno, esto nos orienta bien. Únicamente cuando estás menstruando, es cuando tienes el sangrado a través de las vías urinarias o en otro momento también. Sí, da cuenta que menstruo y se me quita y luego da cuenta que me vuelve a bajar otra vez a los tres, cuatro días y me vuelve a salir sangre por la vía urinaria también. Ah, bueno. También. Bien. ¿Qué más? Este, traigo anemia. Anemia. ¿Cómo se llama? El de que traigo una matriz. El mioma. Sí, del mioma hay mucho sangrado, ¿no? Sí. ¿Qué más? Este, nada más. ¿Cuánto pesas? Peso 54 kilos. ¿Tu estatura? Uno sesenta. Uno sesenta de estatura. Ajá. Bueno. Pues vamos a resolver esto entonces. Veamos. Anotamos lo que vamos a ocupar. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos té triqui. Nogal de castilla. Nogal de castilla. Salvia dulce. Nogal de castilla. Salvia dulce. Yuliana. Hortiga delgada. Tormentilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Tómalo como agua de uso. Suplementos ahora. Ácido oligo con vitamina B12. Utilizamos Zabal. Acerola con vitamina C. Flor de aloe. Menciono otra vez. Ácido oligo con vitamina B12. Zabal. Acerola con vitamina C. Flor de aloe. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Lina Jiménez Jiménez. Bien. Te atiendo. Adelante. Te escucho. Peso 48 kilos. Mido 1.50 y tengo 65 años. Mi padecimiento es retención de líquido. Insuficiencia renal. Presión alta. La glucosa también descontrolada. Tiroides. Y no veo bien. Y ahorita lo que me urge es lo del riñón porque dicen que estoy próxima a una diálisis. Por eso me atreví a llamarle a usted para que me ayude y me dé una fórmula. Con gusto. Ahorita te la hago. Sin problema. Está muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Con gusto, mujer. Encantado de ayudarte. Bueno, empezamos con Tenahuatl. Tenahuatl. Meclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Si tienes restricción de líquido. Nada más que hierva más. Y te ajustas a la prescripción. Cápsulas. Vamos a ver lo de las cápsulas. Vamos a utilizar. Veamos. Anotamos. Levadura de cerveza. Angélica. Borraja con prímula. EPA con vitamina E. Fue lo siguiente entonces. Levadura de cerveza. Angélica. Borraja con prímula. EPA con vitamina E. De estas cápsulas. Pues una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Medio gusta atenderte. Bien. Continuamos. Estamos platicando entonces. Pues. Esta situación. En donde. La persona. Pues se rasca continuamente. Con ansiedad. De manera compulsiva. Hay que atenderse. Hay que ser paciente. Con uno mismo. Porque superar la dermatilomanía. Nos puede llevar tiempo. Nos puede llevar esfuerzo. Pero bueno. Los cambios son graduales. Una vez. Controlando. Nuestras emociones. Conteniéndolas. Resolviendo conflictos. Y utilizando las plantas. Para apoyarnos. Para fortalecer la voluntad. La motivación. Bueno. Logramos mucho éxito. Porque entonces puede. Si no se atiende. Este padecimiento. Pueden ocurrir lesiones cutáneas graves. Se ha visto. Incluye. Heridas abiertas. Úlceras. Infecciones. Cicatrices. También. Son complicaciones. Que no hay que. Padecer para nada. Entonces pues. Hay que resolverlo pronto. Pero bueno. Lleva sus etapas. No hay que apresurarse. Pero. Una vez. Montado sobre el riel. Nomás hay que ir avanzando. Y llegaremos a nuestro destino. En cualquier momento. En cualquier momento. Bien. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su cortesía. Muchas gracias a Jade Rodríguez. Por su participación. Gracias Jade. Un placer Rodrigo. Me despido con una frase de Napoleón Bonaparte. La envidia es una declaración de inferioridad. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa. El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes. Por esta estación. El Ángel de tu Salud. 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 El Ángel de tu Salud.